hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de este programa que es compatible con cualquier iphone ipad y ipod incluso si es que se encuentran en ios 16 vas a poder estar quitando varios bloqueos de este dispositivo que solamente te pertenece a ti así que vas a poder estar desbloqueando lo aunque se encuentre con el código activado e incluso si es que la pantalla del dispositivo que es solamente tuyo se encuentra ahí con la pantalla apagada y si es que quieres estar quitando tu propio apple id también lo puedes estar haciendo con este programa e incluso estar quitando todo lo que es el mdm esta restricción hacia los dispositivos empresariales simplemente tienes que acercarte a este botón donde aparece acá para windows o mac os en este caso la demostración la haremos con windows así que presionamos en este botón y esperamos a continuación a que la descarga allí finalice una vez que concluya vamos a proceder ahora a la instalación de este programa simplemente haciéndole clic con el botón derecho del mouse y ejecutándolo allí como administrador cuando aparezca esta ventana tocamos acá en aceptar los acuerdos tocamos acá en next otra vez ahí en next en siguiente le damos otra vez en next y finalmente en instalar y esperamos a que finalice esta barra de progreso una vez que termine simplemente presionamos acá en finalizar y aquí lo vamos a tener en primera instancia nos muestra cómo estar desbloqueando el apple id que es tuyo en tu dispositivo simplemente presionamos en esta opción y tenemos que estar siguiendo todos los pasos que nos muestra acá hay que aclarar que esta situación va a estar quitando el apple id y va a borrar toda la información del dispositivo pero al final de cuentas como es tuyo lo vas a recuperar y va a seguir funcionando tenemos también la opción para estar quitando el código ahí en la pantalla de bloqueo y al igual que recién presionando a can estar y siguiendo los pasos vas a recuperar tu dispositivo acá nos aclara que también la información va a ser eliminada del dispositivo lo va a estar actualizando a la última versión de ios disponible pero al igual que recién como este equipo te pertenece a ti lo vas a estar recuperando qué es lo que importa luego tenemos acá el desbloqueo del tiempo en pantalla así que ha sido habilitada esta limitación también la puedes estar removiendo simplemente ingresamos acá y lo que debemos realizar en este paso antes de presionar el botón estar es estar desactivando la función de buscar mi iphone en mi dispositivo tienes que venir al icono de las configuraciones de tu dispositivo una vez que hayas ingresado en la parte superior donde aparece tu nombre de usuario ahí tiene que estar ingresando una vez que estés dentro tienes que bajar hasta donde aparece allí en encontrar luego arriba donde dice en buscar mi iphone tienes que ingresar otra vez y tienes que estar apagando la primera opción de arriba que dice buscar mi iphone y una vez que hayas escrito la contraseña de tu apple id presionas arriba a la derecha en desactivar y luego cuando baje esa ventana y aparezca esta notificación y te quede así como estás viendo en la pantalla tu dispositivo ya estás listo para estar continuando con tu software ahí en windows así que ahora presionamos allí en el botón de estar para que comience a realizar este desbloqueo del tiempo en pantalla esperamos a que concluya esta barra de progreso y una vez que finalice debes estar siguiendo estos pasos que son los que te voy a mostrar a continuación y lo que va a pasar ahora es que tu dispositivo se va a apagar ya encender y cuando vuelva a aprender vas a tener esto en la pantalla simplemente tienes que tocar allí en el botón de continuar y esta parte es muy importante no tienes que tocar en continuar sino que en la opción de abajo que dice personalizar una vez que hayas ingresado tienes que tocar sí o sí la última opción que dice no transferir aplicaciones ni datos y luego acá tienes que colocar otra vez la contraseña de tu apple id tocas arriba a la derecha en siguiente y esperamos a que termine esta configuración luego tocamos abajo acepto para estar aceptando los términos y condiciones esperamos a que continúe esta configuración de icloud luego tocamos acá en el botón de continuar y este momento también es muy importante no tienes que tocar el botón de continuar sino lo que aparece abajo de agregar después en configuración luego le damos acá en no compartir le damos acá en continuar otra vez acá en continuar tocamos en empezar y listo ya hemos regresado para estar utilizando nuestro dispositivo con toda normalidad y la última opción que vamos a ver es este el desbloqueo del mdm de los equipos empresariales y la única condición que nos piden es que tenemos que estar ingresando acá al ícono de las configuraciones de nuestro dispositivo una vez que estemos adentro simplemente tenemos que dejarlo ahí y no tocar más nuestro dispositivo ahora tocamos acá en el botón de start y va a empezar a quitar todo lo que es este tipo de bloqueo para los equipos que tienen este tipo de administración empresarial así que ahora simplemente aguardamos a que termine de cargar esta barra de progreso y cuando finalice va a aparecer que este bloqueo ha sido removido de forma satisfactoria nos dice acá que si llegamos a actualizar nuestro dispositivo probablemente este bloqueo va a volver a aparecer pero simplemente hay que ocupar otra vez este programa para estarlo desbloqueando y ya va a estar solucionado y eso entonces son los cuatro tipos de bloqueos que te ofrece esta herramienta la invitación que te voy a realizar ahora es que si quieres tenerla completa obviamente tiene que estarlo comprando para el sistema operativo que tú desees una vez que ingreses por ejemplo acá al de windows tienes que estar escogiendo acá el plan que más se acomoda a ti vas a poder realizar el pago con cualquiera de estos medios una vez que lo hayas escogido presionas allí en buy now y luego que escojas el medio de pago lo que tiene que estar realizando es simplemente estar escribiendo este código de descuento para que aparte de lo que te ofrece la página tú puedas tener un descuento adicional para que puedas estar disfrutando esta herramienta con tantos tipos de bloqueos que te ofrece para cualquier iphone ipod o ipad incluso si se encuentra en ios 16 y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao